Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar un postre sin horno muy rico y delicioso. Además de todo con pocos ingredientes que han sido muy vistos en Youtube y en Facebook. Los ingredientes de este postre son 80 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, 50 gramos de harina, un sobre de azúcar vanillado de 8 gramos y un litro de leche entera. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla en un cazo. Vamos a ir mezclando. Cuidado que se queme la mantequilla. Como veis se va derritiendo poco a poco. Después de que la mantequilla ya esté derretida, como veis, vamos a añadir la harina y la maicena. Que si no tenéis maicena podéis sustituirla por harina. Bueno, y ahora vamos a mezclar. Nos va a quedar esto como una crema. Vais a estar mezclando así unos 2 o 3 minutos. Y cada vez se está haciendo más líquida. Tenemos que mezclar todo para que la harina no se quede cruda. Hay como atostarla. Para ver si ya está lista nuestra mezcla, como veis, tenéis que quitar vuestra mano. Y como veis están saliendo burbujas. Y ahora vamos a añadir el litro de leche entero. Vas a añadir un poco de leche y lo vas a mezclar. Leche y mezclar. Así poco a poco. Y también puede tener grumos. Y si tiene grumos tenéis que mezclarla muy bien. ¿Veis? Después de añadir la leche, como veis, vamos a mezclar y añadir azúcar. Nos va a quedar una masa espesa. Tenemos que mezclar muy bien. Y ahora añadimos el azúcar vainillado. Tenéis que mezclar hasta que se vuelva una mezcla espesa y luego la ponéis en un molde. Nuestra crema ya está lista y ahora la vamos a echar en nuestro molde. Lo vamos a dejar enfriar en un lugar de la cocina y luego nos vamos a ver por la segunda capa. Y ahora vamos a ir a por la segunda capa. Y mirad, la primera capa, como veis, ya está cuajada. Para la segunda capa vamos a necesitar... Para la segunda capa necesitamos un vaso de agua. Que lo vamos a echar... Y una cuchara grande vamos a añadir de maicena. Vamos a mezclar esto y lo vamos a reservar. Después en una sartén vamos a añadir medio vaso de azúcar. Vamos a mezclarlo y vamos a dejarlo hasta que se vuelva caramelo. No dejéis que se queme porque entonces va a oler a quemado. Ya tenemos nuestro caramelo listo. ¿Veis? Y ahora con mucho cuidado vamos a añadir medio vaso de agua. Se va a volver duro pero cuando se caliente ya va a estar líquido otra vez. Ya tenemos, como veis, todo derretido. Nuestro azúcar y el agua ya está derretido. Y ahora vamos a añadir nuestra mezcla de agua y maicena. Y vamos a mezclar esto muy bien hasta que se vuelva una crema espesa. Y ahora vamos a añadir una pizca de sal. Y mezclamos. Chicas, como veis, nuestra crema ya está lista. Ya está espesa. Y ahora la vamos a vertir. Y ahora vamos a vertirla encima de la primera capa. Y ahora vamos a dejarla en la nevera dos horas. Ah, y si la dejáis una noche, mejor. Si queréis decorarla, podéis ponerle nueces o almendras o también cualquier tipo de frutos secos. Y si queréis, podéis dejarla así. Chicas, nuestro postre ya está listo. Como veis, yo he dejado reposar tres horas. Chicas, nuestro postre tiene una pinta deliciosa. Y el olor huele a caramelo. Está riquísimo. Es que la verdad tiene una pinta exquisita. Os voy a partir un trozo para que veáis cómo está por dentro. Bueno, chicos, nuestro postre ya está listo. ¡Qué pinta, pero madre mía! Tiene una pinta súper rica. Como veis, ya está bien frío. Y ahora ya no me puedo aguantar más a esta delicia. Pero es que mirad qué cremoso está. Y ahora, ¡a probarlo! Está muy rico. Si os ha gustado este postre, dadle a like, suscribíosos, dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!